Ahora soy yo Yo pensaba que todo era muy fácil Que todo era tranquilo como profesor Pero mentira, yo no soy una nena Estaba bien buena y me llamó la atención La miré, me miró, sonreí, sonrió Me acerqué, se acercó Le dije, ¿cómo estás? Le pregunté su edad, me dijo, veintitrés Soy la niña, ahora toda una mujer Ahora soy yo Que quiero tenerla Ya no es una niña Es toda una hembra Y ahora soy yo Que ando loco por ella Me tiene perdiendo el sueño Y en la cámara no vueltas Y ahora soy yo Te quiero tenerla Ya no es una niña Es toda una hembra Y ahora soy yo Que ando loco por ella Me tiene perdiendo el sueño Y en la cámara no vueltas Te quiero tenerla Y ahora soy yo Y ahora soy yo Estoy loquito de amor, loco loquito por ti Y ahora soy yo Quiero una oportunidad, yo quiero amarte de verdad Eras demasiado niña cuando me quisiste amar Ahora yo quiero tenerte, dejemos el tiempo atrás Solo quiero estar contigo, no me digues tu cariño Dame la oportunidad, que ahora aquí está loco, soy yo ¡Ay papá! ¡Toma! ¡Dame, dame, dame! Ahora soy yo, que quiero tenerla Ya no es una niña, es toda una espada Y ahora soy yo, que ando loco por ella Ya me tienes perdiendo el sueño y en la cama dando vueltas Y ahora soy yo Quiero hacerte mía, día mía para siempre Y ahora soy yo Este loquito de amor, loco loquito por ti Y ahora soy yo Quiero una oportunidad, yo quiero amarte de verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!